Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Geek Mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan, ustedes dirán Jenny hoy está sin maquillaje, sin nada Y miren, estoy hasta en pijama, literalmente acabo de salir del gym Me bañé, me lavé el pelo, así que tengo el pelo mojado Estoy sin maquillaje, ya mismito me voy a acostar a dormir Pero quería grabarles este video Y yo decía, tú sabes qué, no me voy a maquillar para grabar el video Porque siento que así es como que más Nosotros aquí bien informal, tranquilos, relax, con una taza de té Y vamos a hablar un ratito para que ustedes me conozcan un poquito más Yo sé que a través de los chaleos pues me han conocido un poco Y simplemente a través de los videos pues me van conociendo Entonces mi amiguita Jenny, que conocía a Jenny por el concurso de los Next Face Awards Me invito para hacer este videíto de simplemente como que dejarles conocernos un poquito más Así que me parece interesante ya que, wow, llevamos tres años ¿Tres años ya? ¿Dos años en YouTube? No sé, ya se me olvidó Literalmente los celebré los otros días, dos años Creo que, oh my god, Jenny, estoy olvidada Esto está malo, la cosa está bien mala Pero, este, pensé que sería algo interesante simplemente compartir aquí con ustedes Hablar un rato, totalmente informar y que nos conozcamos un poquitito más Así que, nada, las invito a pasar por el canal de mi amiguita Jenny Para que ustedes la conozcan también Ella es una maquillista de aquí de Puerto Rico Que hace unos maquillajes espectaculares Tiene unos videos de tips, reseña, también tutoriales de maquillajes Así que, definitivamente, chequen su canal si no la conocen Su nombre es Jenny La saludan de mi parte Le dicen que vinieron de acá, de The Beauty Geek Que Jenny las mandó hacia allá Para que ustedes, entonces, la conozcan Y simplemente tengan más inspiración Porque de verdad que es una chulería Así que, no olviden pasar por allá Cuando terminen de ver este video Y las que vienen del video de allá Pues, hola, un placer Mi nombre es Jenny Qué bueno que están aquí conmigo Y vamos a comenzar a hablar Lo que decidí hacer es que me la estaba como que Ok, qué cosa les puedo dejar saber de mí Y me siento a veces rara Como que hablando de mí misma Así que dije Pues, tú sabes que les voy a preguntar a ustedes Qué ustedes quieran saber Y algunas de ustedes me contestaron En Facebook y en Instagram Así que voy a estar contestándoles sus preguntas Por si no lo saben Las que no lo sepan Sí, yo soy puertorriqueña Vivo en Puerto Rico Y por si ustedes dicen como que Pero Jenny, tú eres media gringa a veces Y se te sale como que el Spanglish Y empiezas a hablar inglés No, no es que yo me crea gringa No, no es que sea cool Hablar en Spanglish No, porque aquí en Puerto Rico Pues hablar en Spanglish lo hablo Lo que pasa es que viví muchos años en Estados Unidos Y pues me acostumbré a hablar inglés De hecho, se me hizo bien difícil Cuando nos mudamos a Puerto Rico Como que volver a hablar con español boricua O español como tal Aunque en Estados Unidos hablábamos español Hablamos español con personas De todos los diferentes países de Latinoamérica Tenía muchas amistades salvadoreñas Muchas amistades de México Un par de amistades de Colombia también Así que llegué a hacer amistades Con varias personas de diferentes Verdad, nacionalidades Así que se les va pegando como que el acento a uno Así que llegué a un punto De como que el acento es medio neutro Ni puertorriqueño, ni cubano Ni mexicano, ni de ninguna parte Así que si me escuchan hablar el inglés Es por eso Porque pues muchos años viví en Estados Unidos Otro high school Y parte de la universidad Middle school, high school Y parte de la universidad Así que estuve varios años allá Así que esa es la razón detrás de Vamos a comenzar con Facebook Tengo mi amiguita Michelle Arroyo Que me dice saludos bellas Saludos bella para ti también Tan chula ella Dice mi pregunta Ella tiene dos preguntas ¿Qué me motivó a hacer video? ¿Y cuál es el tipo de video que me encanta grabar? Bueno ¿Qué me motivó a hacer video? Honestamente cuando comencé Comencé Simplemente porque Quería compartir mi opinión Este Me había acabado de suscribir A los que son Estas suscripciones Estas cajitas de suscripciones Y decía Ay me gustaría como que compartir Que se yo Mi opinión al respecto Sentía A mí me gustaba poder Escuchar la opinión de otras personas De productos Cosas que ellos han probado Y pues yo decía Pues mira Déjame No sé Comenzar Comenzé por ahí Y después Pues como que Diantre Yo pudiera utilizar Mis talentos O mis habilidades Mis conocimientos Para simplemente También compartir Con ustedes Motivación Inspiración Y eso es una de las cosas Que más me gusta hacer Así que en cuanto a los videos Que más me gusta grabar Me encanta grabar los charlemos Aunque a veces Tengo que estar inspirada Honestamente No lo grabo todo el tiempo Por eso mismo Porque no me gusta forzarlo No me gusta que sea Como que Tengo que grabar un charlemo So Por eso es que no ven Los charlemos Todo el tiempo Trato de por lo menos Una vez al mes Subirles un charlemo De algún tema Pero lo grabo tan pronto Me siento inspirada Ya sea que tengo un tema En mi corazón O ya sea que hay algo Que está Que quiero compartir Con ustedes O lo que sea Pues entonces Lo hago O sea no No es algo que es forzado Pero me gusta mucho hacerlo Los otros videos Que me gustan hacer Son los maquillajes Como tal Especialmente Los retos de las paletas Porque a mi me encantan Las paletas de sombra Es como que una de mis cosas Favoritas Y los retos de las paletas Son los que me permiten Como que jugar un poquito más Con las paletas de sombra Y obligarme A ponerlas en uso Así que definitivamente Son como que Mis videos favoritos Que me gusta Grabar Y a veces las reseñas También Cuando es un producto Que como que Me encantó O algo así Pues definitivamente Me gusta compartirlo Mi prima Jessie Hola Jessie Me pregunta ¿Cuáles son tus planes Para la segunda parte De el año? For the second half Of the year No sé Ahora en mí Todo lo que estoy pensando Es simplemente Continuar con el reto Del YT Fit A ver si Logro bajar Un par de libritas De aquí En mi cumpleaños Me estoy proponiendo Tengo una meta en mente No la he mencionado Porque Quiero llegar Saludablemente No quiero Como que tener que Que No sé Como fastidiar En cierto aspecto No sé Cuál es la palabra Correcta Pero Quiero poder Cogerlo suave En el sentido De que Me gusta Al paso Que voy No voy súper Acelerada Pero tampoco Voy súper lenta So Quiero mantener Como que este mismo Paso Para lograr Alcanzar esas metas Y si logro Llegarla Pues se las comparto Si no pues Tengo de meta Llegar a esa meta Valga No sé Llegar a esa meta Hasta el final Hasta el final Del año Aparte de eso Este Honestamente Terminan Un par de cositas Que estoy estudiando Y eso tiene que ver Ya con mi carrera Profesional Como tal Yo soy web designer Para los que no sepan Trabajo en una agencia De publicidad Este Y me gusta mucho Lo que hago Y hay un par de cositas Que quiero seguir Creciendo Y quiero seguir Aprendiendo Y mejorando Así que Pues eso son Parte de los planes Para el resto Del año Mi otra prima No sé si debería Contestar esta pregunta Pero whatever Por si acaso Este Mi otra prima Marieli Me pregunta ¿Cómo es tu Hombre ideal? Ay Marieli Tenías que ser tú Este Realmente De físico No tengo Como que un hombre Ideal Me han gustado Todo tipo de personas Si yo les contara Un día si quieren Un charlem Pudiera hacer Simplemente hablando De las personas Que a mí me han gustado Mi 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 Tendría 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 Que ser Alguien Que Verdaderamente Ama A Dios Que ama A su familia Que respeta A su mamá Y a su papá Siento que Si un hombre Sabe Si un hombre Tiene a Dios Por primer lugar En su vida Y respeta A su familia Respeta A su padre Y ama A su mamá A su papá Este Que siempre Los ayuda Les da la mano Siento que Ese es el tipo De persona Que va a saber Respetarme A mí Va a saber Amarme Como Dios Ha diseñado Que Que se debe De amar A la esposa A la pareja Etcétera Así que realmente Ese es mi ideal Y alguien que sea Detallista Que sea detallista Y que tenga Como que Esos detalles Creativos A lo mejor Y simplemente Detallitos De que te dejan Saber Que Que You know I don't know Que te enamoran Ese tipo de cosas Yo soy un Hopeless romantic Una cosa de que Ay Dios mío Si a mí me dejaron Lo que es la película De Ever After Esa es mi película Favorita De hecho Y es como que Ok Seguimos De Esas son todas las preguntas Que tengo En Facebook Vamos para Instagram En Instagram Mi amiga Kitsia Kitsia Te amo mucho Este Me hace Cuatro preguntas Ok La primera dice ¿Cómo descubriste Tu amor Por el maquillaje? Esto es algo cómico Porque Este Mi prima Jessie Que hizo la pregunta Ahorita Ella Nos invitó A su casa Para hacer Como una clase De automaquillaje Con una muchacha Que se llama Nicole Y Por una extraña razón Nicole tuvo un percance Y no pudo Llegar a casa De Jessie Así que lo tuvimos Que como que Posponer Para otra ocasión Y En esa otra ocasión Pues fuimos Al taller de ella Y estuvo Súper chévere Y simplemente Como que Me encantó Me encantó El jugar con maquillaje Y esa es la cosa Como que Más extraña Porque De la gente Que me conoce A mí De años Saben Que yo nunca He sido De Como que Tener mucho Maquillaje Puesto O algo Como Con el maquillaje Ni nada Así que Fue como que De esa clase Que cogí Como que Simplemente Como que Ay mira Me gusta Esto de Maquillaje Pero de nuevo No es como que Necesito Tener maquillaje No lo siento Que Tengo que tener Maquillaje De hecho Por eso estoy Completamente Sin nada No me siento Como que Ay no soy yo No soy linda Si no tengo maquillaje Me gusta lo que puedo hacer Con el maquillaje Me gusta Poder Explorar Me gusta Poder Como que Hacer cositas Cool Con el maquillaje Pero no siento Que Que es lo que Me define Así que Eso es simplemente Pues Como lo descubrí Fue en una clase De automaquillaje ¿Cuáles son tus antojos? Si salado O dulce Yo soy más De dulce Definitivamente Ok La otra pregunta Que ella me dice Si pudiera Visitar Cualquier País En el mundo ¿Cuál sería? Yo creo que Japón Yo he ido a Japón Y fui en un viaje Misionero Hacen Años Hacen muchos años Creo que para el 2003 Fue que yo fui a Japón Y estuve Diez días Por allá En un viaje Misionero Trabajando con varios Misioneros allá Pero me gustaría Regresar Y me gustaría Ir Pero de visita Así que De hecho Está en los planes Con ir con la familia Pero me encanta La cultura Me encanta La arquitectura Me encanta El lenguaje La comida De verdad Que es un Un país Que me ha gustado mucho Desde hace mucho tiempo Tengo una amiguita japonesa Que quiere un montón Don Chijo Ella es súper chula Ella vive en Canadá Con su familia Este Y si Me gustaría Fíjate Japón Aunque realmente Me gustaría visitar El mundo entero Todo el planeta Si me dejan Australia Nueva Zelandia Este Corea del Sur China También Hong Kong Que está en China By the way Me encantaría Ir a París De nuevo Me encantaría Ir a Italia Alemania Norway Los Netherlands Ay Dios mío En Latinoamérica También Argentina Chile Este Colombia Perú Me encantaría Ir a Machu Picchu Ay Dios mío Hay tantos lugares Yo creo que el mundo Tiene tanta belleza Que si a mí me dejaran Yo Iría a todo el mundo Como tal Díganme ustedes Me encantaría saber En los comentarios Porque yo de viaje Me encanta viajar Así que cuéntenme En los comentarios Si ustedes pudieran ir A cualquier país del mundo ¿A dónde irían? ¿Y por qué? Véndanme Véndanme en el país Que ustedes escogerían Me gustaría tener Una discusión con ustedes De esto Y en los comentarios Y la última pregunta Que ella me pregunta Es ¿Dónde tú te ves Dentro de 5 años? Ay Señor Dentro de 5 años Esa es como Una pregunta más seria Honestamente No sé No sé qué decirle Tanto puede pasar En Meses solamente Que no me gusta No sé Yo Yo antes era Aquí Un chalemo Un mini chalemo O largo chalemo No sé Yo creo que ya vamos Por como 20 minutos Hablando Dios santo Este Una cosa de mi parte Es que yo Antes Era bien como que No Dentro de X cantidad de tiempo Yo quiero Lograr esto 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 Lo otro Y he llegado a un punto De jóvenes Llegué a ser pastora De jóvenes Hay un montón de cosas En mi vida Que ya yo he logrado O he accomplished No sé cómo se dice En español Pero son cosas Que he logrado Alcanzar Yo creo que esa es la palabra Y estoy en un punto En mi vida Que no me siento Y no quiero que esto Suene como que estoy Bragging O echándomela O algo así Porque ese no es el punto Y ustedes que me conocen Saben que ese no es el punto Este Pero Estoy en un punto Que honestamente Simplemente Como que quiero vivir Agradecida De cada momento Que tengo De lo que tengo En el momento Y no solamente Pensar como que Ah no Es que yo quiero Alcanzar esto De aquí a 5 años Si tengo algunas Metas trazadas Por ejemplo Me gustaría Dar talleres De lo que yo hago Profesionalmente Me gustaría A lo mejor Enseñar un poquito Más en ese aspecto Me gustaría Dedicarme A lo mejor A eso De aquí a 5 años Quizás pudiera ser Una posibilidad De aquí a 5 años Me gustaría Si es posible No vivo De ese sueño Pero Este Quizás A lo mejor Estar casada O no La verdad No sé Si sucede Chévere Si no pues Pacientes Pero en Jehová Así que No es algo Que Que trato De como que Perder la ilusión En el más allá Porque a veces Nos enfocamos Como que Lo que tiene el futuro Lo que tiene el futuro Y nos olvidamos Como que vivir En el presente En el ahora Y disfrutar Cada momento Que tenemos ahora Así que Ese es mi Razonamiento Pero Yeah Anyways Este video se hizo Sumamente Extremadamente largo Amigas y amigos Así que Espero que me hayan Conocido un poquito Más En confianza Si tienen alguna Otra duda Pregunta Que me quieran hacer Lo pueden hacer abajo En los comentarios Y definitivamente Haré todo lo posible De contestarles O darles mi contestación Al respecto Pero de verdad Me encantaría Conocerles a ustedes Un poquito más Cuéntenme Donde son ustedes Que país Ustedes visitarían Me gustaría saber Y si no se han suscrito Seguro en sus suscribirse Tengo varios videos Planificados Para ustedes Coming soon Y nada De verdad Quiero decirles Que ustedes son Hermosas Y hermosos Y que Dios Ha puesto una belleza En cada uno De ustedes Así que no se No tengan miedo De dejarla brillar No tengan miedo De simplemente Compartir alegría Compartir amor Que eso es lo que Yo también quiero proyectarles A ustedes Lo que yo quiero compartir Con ustedes Cada vez que ven videos Que podamos compartir Un poquito de alegría Amor Cariño Y que ustedes puedan Sentirse amados En un mundo Que trata de como Que apagar ese amor Y apagar ese cariño Que deberíamos de tener Los unos por los otros Así que nada Gracias por mirar Nos vemos Hasta la próxima ocasión Chao Y hoy estamos En una reseña Esta reseña Se la tenía Desde hace tiempo Y estamos hablando De la palestrita De Makeup Revolution La Neutrals Versus Neutrals Esta palestrita